Vamos a ir a continuación con León Lecanda, que tiene el reporte de la máquina cementera del Cruz Azul. León, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias, Heriberto. Feliz Año Nuevo a todos en ESPN Radio Fórmula y a quienes nos siguen y nos escuchan en ESPN. Mira, Beto, Cruz Azul obviamente tiene la premura de contratar a ese delantero, sobre todo a raíz de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió Milton Caraglio este sábado anterior en el partido de preparación contra los Diablos Rojos del Toluca. Mala fortuna ha tenido la máquina celeste con las lesiones. Ya tenía por esa misma fractura de quinto metatarsiano fuera a Yoshimar Yotun desde finales de noviembre y luego todo diciembre. Va a volver hasta febrero el volante peruano. Bueno, ahora debería esperar a Milton Caraglio al menos 10, 12 semanas, por ahí de la jornada 12 quizá pueda regresar el atacante argentino. Tuvo las bajas de varios jugadores que quedaron fuera de la institución como Martín Cauterucho, Brian Angulo, Edgar Méndez, Stephen Eustaquio, Javier Salas y José Madueña. También la situación de otros elementos que están ahora mismo lesionados en el plantel, como Adrián Aldrete que trabaja diferenciado, como el caso de Igor Lignovsky que apenas está haciendo fútbol luego de perderse toda la pretemporada también por lesión. Incluso jurado que se lastimó en un entrenamiento y que estará al menos hasta la jornada 2 o 3 fuera, aunque el titular es Jesús Corona. Así que a la máquina que solo ha podido incorporar a jurado Pablo Cepelini y Luis Romo, le urge sumar este refuerzo como delantero y también que los canteranos que tuvo en la pretemporada Siboldi puedan responder, porque por ahí desde este partido del sábado contra Atlas quizá utilice a Jesús Yair López como el lateral izquierdo ante tantas ausencias que tiene. Así que lo de Ake Loba tiene que resolverse, Beto, esta semana. La oferta está sobre la mesa para el delantero marfileño. Lo que sí te puedo decir por fuentes es que Cruz Azul ha llegado al tope de esta propuesta, no va a ofrecer más dinero. Claro, la situación de Caraglio pudiera cambiar estas circunstancias, pero Loba quiere jugar en Cruz Azul, la máquina lo tiene como primera opción y aquí realmente es un tema del salario y de que los intermediarios, los representantes de Ake Loba puedan decir sí o no o tomar otra oferta que pueda llegar a tener de la MLS. Y Beto, si no fuera el caso con Ake Loba, lo que nos dicen es que podría haber una alternativa con un delantero brasileño, Gustavo Enrique da Silva Sousa, un jugador que viene del Corinthians, 25 años, ya los intermediarios también están en contacto con Jaime Ordiales, el director deportivo, para que si no se hace lo de Ake Loba, pueda ser Gustavo Enrique da Silva Sousa, una de las alternativas y Cruz Azul en estas próximas horas definir a ese refuerzo que tanto le urge, porque el torneo prácticamente ya está comenzando en esta semana. Beto, todo esto se va a definir seguramente en las próximas horas y los mantendremos informados. Un abrazo, regreso a ESPN Radio Fórmula. Gracias, León, un gusto en saludarte. Ake Loba ya ha demostrado su capacidad goleadora, un jugador que lo ha hecho bien en el fútbol mexicano y que pudiera llegar a Cruz Azul, aunque al cuarto para las 12, como ya apunta Ciro, a diferencia de la gestión de Ricardo Pérez. Pero todo, si te pones a ver... Estamos volviendo a la vieja guardia, como era antes. A ver, vámonos un poco más atrás. ¿Cuándo fue que eliminaron a este equipo? ¿Qué habrá sido? ¿Finales de noviembre? Sí. ¿Cuándo presentaron a Jaime Ordiales como nuevo director deportivo? El 20 de diciembre. ¿Qué pasó toda esa primera quincena del mes de diciembre? ¿No es entonces cuando tendrían que haber empezado a moverse para tratar de conformar el plantel? Que fue lo que hizo Peláez con el equipo del Guadalajara. En Cruz Azul vuelven a lo que dice John, a esas prácticas anteriores de que estamos en la semana previa y a ver a quién traemos porque se lesionó X, Y, Z. Entonces, aquí es cuando le corresponde a los directivos hacer su chamba de diseño de plantel, de tener a todos a tiempo para la pretemporada y no estar al cuarto para las 12 o a las 12 y cuarto. Pero además, ¿cuáles directivos? Si todavía no sabes entre Billy Álvarez y Víctor Garcés quién funge de qué y quién decide cuál cosa, ¿no? Y Jaime Ordiales, que es un buen elemento, pero sí, era un puesto poco apetecible, ¿no? Llegar en esas circunstancias. Cruz Azul, lo he dicho muchas veces como el programa ese que veía de Chavo de Dallas. JR, en vez de pelearse por el petróleo, se están peleando por el cemento. Y un día llega uno, dice que es jefe, el otro llegó a la tele, aquí hay ESPN y renunció a Peláez y luego el otro no es reconocido por la federación, luego al otro lo acusan de corrupto. Está grueso, ¿no? Véanlo así, fríamente, es tristísimo cómo han manchado la marca de Cruz Azul. Y todo ese sisma sí alcanza a permear hasta los jugadores. El ejemplo más claro lo vimos en el semestre pasado, cuando se dio todo ese rompimiento, todo ese fuego cruzado de un lado para otro, la salida de quien diseñó el plantel, la salida del entrenador, la elección del siguiente técnico, la ausencia de una figura que estuviera a cargo al mando del equipo, terminó por reventar a un equipo que tenía al menos para meterse a fase final. 23 de noviembre fue que quedaron eliminados. Casi un mes después presentaron a Jaime Ordeales. ¿Qué pasó todo ese mes? Pues ahí, en el limbo, sin trabajar. Otra probadita nada más, cuando Siboldi dijo que él no pidió a jurado, ¿no? Bueno. De esas cosas que te dicen, a ver, ¿y aquí quién? ¿Cómo llegó Siboldi a dirigir? También, claro. Eso es increíble. Pero el mismo Siboldi dice, no, pues jurado. ¿Cómo fue la opción anterior a Siboldi? Sí, sí, sí. El técnico campeón en este momento. Por eso te da la impresión que volvieron a las andanzas de, pues, tráete un jugador, a ver quién es, cómo está la comisión. Te hace pensar, como siempre se ha manejado Cruz Azul. Una forma de trabajar distinta fue la que trajo Peláez, un viento fresco, otra forma de hacer las cosas con otro aire directivo y, sin embargo... Profesional. Muy profesional. Profesional. Y ahora vuelve una usanza antigua de manejar a un club de fútbol como es el Cruz Azul. Y vamos a ver cómo le va en lo deportivo, porque la sequía es larga de la máquina cementera sin ser campeona del fútbol mexicano. Arrancan contra el Atlas, luego contra Atlético San Luis, Santos Laguna. Son sus tres primeros partidos para el equipo cementero. Contra el América, fecha 10. Contra los Pumas, fecha 12. Y contra Rayados de Monterrey, fecha 15. Son sus juegos más importantes. En el vehículo de National 것 en elhof Ging physiology, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.